Las oficinas de Acuanariño abren sus puertas a las elecciones del representante fiscal que se realizará el día de hoy. Como cada año, Acuanariño deja en manos de la comunidad la elección de su representante fiscal, para que vele por la garantía de los servicios suministrados por la empresa. El líder comunal, Rodrigo Chaparro, invita a la comunidad a votar. Hoy la invitación es a toda la comunidad de Nariño porque se está perdiendo el sentido de pertenencia de la empresa. Muchas personas lo que les interesa es que el agua les salga por las llaves y han perdido el sentido de las asambleas, de las reuniones. Rodrigo Chaparro afirma que estas elecciones no siempre cuentan con la asistencia esperada. Es por ello que envía un mensaje a la comunidad. Recuerde que esta empresa es suya y es vital porque es el agua, es una parte importante para nuestras vidas. Las elecciones de representante fiscal se realizarán en las oficinas de Acuanariño a las 6 de la tarde.